Ser, ser hasta mañana. Querido Pablo, bienvenido señor, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué dice Paulino? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas tardes para todos aquí, acomodándonos para repasar lo que hay. Te escuchaba junto con Elio sobre la economía, algo veníamos charlando con Javi, vamos a repasarlo en un ratito, se sienta aquí Gustavo Lazzari. Es preocupante, muy preocupante. Y se habla un poco de economía. Realmente, por todo lo que deberíamos estar hablando o lo que se hablaba de la economía cuando estaba en esta circunstancia en otro momento de la Argentina, ¿no? Con un banco central absolutamente terminado en materia de reservas, muy pocas reservas, todo prendido de alfileres, todo atadito con alambre. Con todos reclamando por importaciones que no les liberan desde sectores autopartistas, pasando por el rubro y eslabón que vos quieras e imagines. Productos electrónica. Todo, todo. Hoy leía, hablando del campo, de la sequía, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, trigo, casi perdido. Maíz con bajos rindes, soja de segunda que muchos ni siquiera sembraron. Por lo tanto, a ver, este tic-tac, 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 estamos con la metáfora de la bomba, ¿viste? Ayer lo charlábamos con Horacio Rodríguez Larreta, la bomba que nos van a dejar, la mecha que la quieren prolongar para el año próximo. La teoría de que, che, la bomba ya explotó o está explotando secuencialmente. O solo va a explotar secuencialmente indefinido, como parece marcar que viene haciéndolo en los últimos años. Los datos son francamente alarmantes para un gobierno que se está peleando allá en un conventillo a cielo abierto, sin disimulo, ¿no? Con un presidente que parece que vive en Narnia, hoy lo veía ponderando su deseo de que Bolivia se integre al Mundial 2030 junto con el resto de los países que se presentaron hoy oficialmente. Argentina, Uruguay, Paraguay. Y quiere incluir a Bolivia. Él pidió, después de la presentación que hicieron las asociaciones del fútbol de cada uno de los países. Y los piqueteros que volvieron a la carga, ¿no? Tengo una perlita para mostrarles hoy. Sí, corriendo por izquierda al gobierno, ¿no? Sí, Beliboni con su negocio, con su kiosco, con todo respeto, ¿no? Digo yo, con su kiosco en el sentido, con su metier. Ayer Rodríguez Larreta, muy interesante, le preguntábamos con Luis, que ni siquiera era, por supuesto que era una pregunta lógica para hacer, pero se decía la gente, ¿qué va a hacer para evitar los piquetes del día uno? ¿Quitar la intermediación? Ajá. ¿Se va a bancar quitar la intermediación? Mirá lo que tuvimos hoy. Mirá lo que pasó hoy. Casi como una respuesta no buscada a aquellos que no solamente Horacio Rodríguez Larreta, lo dice también Patricia Bullrich. Y yo supongo que en la propuesta de mi ley no contemplará ser permisivo con los piqueteros. Perdón, es lo que dijeron en el gobierno nacional, si querés, aunque después se desdicen en los hechos. O es lo que intentó Tolosa Paz cuando dijo, mire, vamos a hacer una especie de auditoría, como si entonces no lo hubieran hecho el día uno y por lo tanto durante tres años, como había, se pagaba, total, en algún momento íbamos a revisarlo. Y finalmente cuando lo hicieron, 160.000 dieron de baja. Y Belligoni dice, están maldados de baja, eso es arbitrariedad y es un brutal ajuste que está recayendo sobre los sectores más populares. Lo más preocupante para mí, Paulino, es algo que no es nuevo, pero que se agrava, que es la pérdida absoluta, no ya de poder del presidente, porque ya le queda, ya es un pato rengo, él quiere mostrar que tiene una fortaleza que para una reelección que nadie ve, nadie ve, ha consultado a una tarotista, ha ido, no sé, a alguien que le tire las cartas. Es un presidente sin poder, pero un presidente sin sentido común, fuera de sentido ya, fuera del sentido común. O sea, cada vez con unas declaraciones, lo de la nota Mario O'Donnell que todavía sigue repercutiendo. Lo de ayer, sí. Lo de ayer, mientras las horas pasaban... Sin darse cuenta se debilita a sí mismo. O dándose cuenta, no lo sé. No, ya, es para tratamiento de los psiquiatras, de los psicólogos, creo que no sé. Excede el análisis político. Alberto Fernández, bueno, muchos exceden el análisis político y es casi materia más para psiquiatras. Pero lo de Alberto Fernández, porque es el presidente, porque es el que tiene la lapicera, porque es el que se levanta un día y dice, quiero juicio político para la Corte Suprema. Y un día, como dice eso, otro día dijo, vamos a combatir la inflación, comenzamos la guerra contra la inflación. Hace prácticamente un año, marzo del año pasado. 100% de... Entonces, después, vas a tener la semana próxima una inflación en enero, que empieza con 5 en un mes, a lo que el mundo está tendiendo a ir por año. Y que él responde a una entrevista periodística diciendo que Alemania fue de 1 a 10... De 0 a 10, por lo tanto, que es un 1000%. Por lo tanto, aparte, no tiene ningún temor en quedar... En ridículo. Como un burro. Como un burro. Sea en el plano del derecho, o sea en el plano de las matemáticas y las estadísticas. Es que desde ese lugar es el lugar donde la política no volvés, que es el del ridículo. Exacto. Más allá de eso, es un presidente que no ha hecho un ministro. Bueno. Nunca. Todos los que se fueron, se fueron. Nunca ha hecho, ¿no es cierto? Siempre las crisis las procesó mal. Siempre las crisis las procesó mal. Pataki fue el eslabón final de ese procesamiento mal hecho del gabinete del propio Alberto Fernández. Y a quien echó fue a su amigo. Tal vez por jactarse de querer echar... Que fue Ginés. Que es el único que tiró por la ventana dejando a Bisotti, que era la encargada de la campaña de vacunación como ministro de Salud. Como administrador de poder, se me ocurre que es como un poco perro del hortelano. En este caso, no gobierna ni deja gobernar, porque como él es el presidente, no gobierna, no echa a nadie, reconoce tácitamente que no tiene el poder, que el poder lo tiene Cristina. Ahora, al poder, ambos se lo endosaron a Sergio Massa, que en realidad... Le cargaron la gestión. Le cargaron la gestión y él... Encantado de la vida. Le cargaron la gestión. Porque era el último salvoconducto para tener algún grado de chance electoral futura posible. Y oficia de presidente de hecho, ministro de Economía plenipotenciario y además candidato por aclamación. Porque ahora esa es la nueva, ¿no? Claro, porque él dice, yo no soy. Pero para... Pero si en la mesa, si en las discusiones, si... Bueno, finalmente el peronismo unificado entiende que quizás tal vez... Cuánto... El peronismo ha sido histórico en eso, ¿no? No me atrevo a pensar en el balance cuánto es el daño que ha hecho Alberto Fernández a este país. Daños directos, indirectos. Lo peor que... Vos podés tener gobiernos buenos, malos, más autoritarios, menos autoritarios, que fallen en sus políticas, obviamente. Erráticos. Ahora, Alberto Fernández preside un no gobierno, ¿no? Preside prácticamente una asamblea anárquica. Porque esto es el frente de todos hoy. Donde se jactan, además, de seguir haciendo tipo política universitaria. ¿No? Un Delía diciéndole a Máximo Kirchner, este chico no encuentra el agujero del mate, tiene que leer el manual del padre. ¿No? Los varones del conurbano, no reconociéndole a Alberto Fernández, absolutamente ninguna autoridad, mirándole a Cristina. Los varones que hoy lo van a ver igual, Alberto Fernández, casi por décor después de la invitación para esta noche. Bueno, estamos complicados. En ese marco, la gente que ve que el pan, la leche, la carne, aumentan, aumentan. Hoy veía... ¿Vos hacías en la nota con el quiosquero? Sí, claro. Impresionante lo que dijo el quiosquero. Cuando en la explicación de la inflación trata de ser este profesor ciruela y el quiosquero le dice, no, nada que ver, maestro. Todos los meses nos llegan las listas de precios con aumento. Y desde hace más de un año largo. Por otra parte, no es un fenómeno de ayer, de antes de ayer, es un fenómeno que arrastra desde hace mucho tiempo, digamos. Y por eso la economía está en los niveles que tiene de inflación, de prácticamente tres dígitos. Solo una cosa adicional. Cuando habla de Guado de Pedro en la cuestión sobre su ministro del interior, el presidente, el ministro del interior es el ministro por excelencia del presidente, que es el que maneja las relaciones, porta centro con los gobernadores. El Antonio Trócoli de Alfonsín, ¿te acordás? Efectivamente. Qué sé yo. Ha habido los ministros del interior, eran muy importantes, eran hombres de máxima confianza del presidente. Carlos Corach. Por excelencia, ¿está bien? Sí. Casi por excelencia. Néstor Kirchner lo tuvo a Aníbal Fernández, en algún momento. Así es. Entonces, el ministro del interior es el presidente. Que el presidente diga que hay que preguntar al ministro del interior sobre las internas, que él no se mete en interna, que él tenga una interna con quien debe ser su voz y su expresión en el propio gobierno, que él manda supuestamente y que él comanda. Y que no le importa que el ministro del interior no le hable. Exactamente. Exactamente, Pablo, digo... Es como si yo... Es como si aquí nosotros comenzáramos este programa y yo me dijeran... Pero, ¿qué pasa que Javi Lanari no te habla? Ah, no sé. Es un problema de Javi Lanari. Yo hago el programa igual. Pero, ¿entendés? No, por eso digo... Y llevan adelante... El tema es que llevan adelante un gobierno, una gestión. Y uno puede entender que haya compartimientos estancos, puede entender las internas. Lo que uno puede entender es esta desidia en medio de la situación extraordinariamente compleja en la cual está la Argentina. Desidia, lo dijiste muy bien siempre, palabras elegales, es una desvergüenza enorme. Ya han perdido la vergüenza de su propia exhibición de mediocridad, de impudicia, porque es mediocridad política. Es una absol... Alberto Fernández... Y devoción por el poder. Es un mediocre político. Un mediocre político. Político mediano, mediocre. Del medio para abajo. Eso es lo que ha demostrado. Con muchos contactos, aceitados, con buenos lazos. Nada más. Y hace exhibición de esa mediocridad. Ni siquiera lo disimula. La exhibe, casi diría yo, con... Entre conformismo... Y hay algo perverso, me parece, también. Hay algo perverso que alguna vez, Jorge Asís, con su pluma muy ácida, el turco, lo esboza, ¿no? Ha encontrado una manera, con esta mediocridad persistente, de ponerla nerviosa a la jefa, ¿no? Porque ella se desespera. Ella se desespera porque no le cumplió los objetivos, porque no hizo lo que ella quería para la impunidad. Entonces, ve como se le va desarmando el gobierno y él permanece, flota. Creo que porque además, Paulino, juega con la idea de que debajo de él se desarrolla el gran negocio del peronismo. Y como que no le importa... Ningún peronista le importa a Alberto Fernández. Le importa el negocio político. Por lo tanto, si este Alberto Fernández estuviera en cualquier otro partido que no fuera el peronismo, ya no está en el poder. Ya el peronismo se lo hubiera fagocitado. Y creo que él conoce todo eso y juega un poquito perversamente con esta idea. Sí, en una caracterización del peronismo además como el partido con vocación de poder por excelencia de la Argentina. Tal cual. Y que además ostenta y hace uso de esos resortes del poder dejando cada vez que está en el gobierno poco espacio incluso para el resto. Porque crea los propios anticuerpos y su propia interna es la que atraviesa todo el sistema político. Querido, un placer. Como siempre. Hasta mañana. Abrazo grande. Buen programa. Señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidas a Hora 17. Aquí estamos. Una nueva tarde con...